... Presenta, Té Canarias, para su variedad, Té Negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. Bueno, recibimos a Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el EPS, Comanda. Muy bien. Bienvenido, aquí estamos, una vez más. Agradecemos la invitación. Muy amable, gracias por venir. Y Richard, sindicalista, ¿cómo estás, Richard? Bien, Gerardo, gracias por la invitación. Bueno, ya hablamos de este tema en otro medio, pero es bueno recordar que tú reaccionaste ante los hechos que se conocieron referidos a la exsecretaria del exdiputado, Jorge O'Rico, haciendo un pedido concreto al presidente de la Asamblea General de que se conociera en qué estatus están los trabajadores de secretaría, secretarios, secretarias, del Poder Legislativo. ¿Es esto así como lo planteó? Sí, sí, lo mío, como un observador, como un ciudadano que se encontró con esa noticia, que es como dirigente sindical, muy desagradable, ¿verdad? Porque uno tiene que velar por los derechos de los trabajadores. Como también hay obligaciones, también hay derechos, sí. Y quienes no lo puedan cumplir, pero desde el Parlamento es impensable que no se cumpla con lo que los propios legisladores votan. Yo desconocía que la Cámara como tal no tenía la potestad porque lo que hace es una entrega a los partidos de un monto, cosa que me parece totalmente irregular, porque la primera cuestión que uno ve desde el sindicato es, ¿por qué no está laudado? ¿Por qué no hay un sueldo de las secretarias estipulado para todas? Donde esté todo en blanco. Claro, porque según las declaraciones que se han hecho públicamente, el diputado de turno decide el monto que se paga en acuerdo a cada uno de sus secretarios. Y por lo tanto las cifras parecen que pueden ser discrecionales. Son discrecionales. Según un acuerdo... En un mismo partido político puede haber varios salarios distintos, eso no tiene lógica. Tiene que haber igual tarifa, igual remuneración, pero además el respaldo, la seguridad de la persona que trabaja, aunque sí sea un cargo público de confianza, no importa, hay otros cargos públicos de confianza en el Poder Ejecutivo que están en blanco. Por lo tanto sí, eso fue un requisito. ¿Para qué? Para transparentar algo que es real, hay que dar ejemplos desde arriba. Ramón Ruiz, desde el BPS, ¿cómo se considera, desde el punto de vista del vínculo laboral, un secretario o una secretaria de diputados? Bueno, en primer lugar, yo quiero aclarar que nosotros sobre el caso particular, digamos, de esta denuncia y las actuaciones que el BPS está realizando, no podemos brindar ninguna información porque estaríamos obstaculizando lo que significa, digamos, todo un procedimiento que como Instituto de Seguridad Social tenemos que tratar de garantizar, digamos, darle garantía a todas las partes, ¿no? Entonces, no vamos a informar sobre eso. Pero sí decir que el Banco de Previsión Social, cuando recibe una denuncia de este tipo, inmediatamente actúa, ¿no? Y cuando actúa, lo que hace es pedirle la declaración al trabajador, una vez que tiene esas declaraciones, con las pruebas que el trabajador quiere brindar, va a la empresa y le pide información a la empresa, y si la empresa no calabora, inclusive puede haber acciones del BPS, como por ejemplo una inspección, y cuando el BPS cuenta con toda esa información, llega a una conclusión que se la notifica a las partes nuevamente, para escuchar sobre todo la otra campana, porque ya escuchó la campana del trabajador, y con esa evacuación de vista lo que hace es escuchar la campana del empresario. Cuando tiene todos esos elementos de información, resuelve. Y cuando resuelve, nuevamente notifica a la empresa, y la empresa tiene derecho a, o la empresa o el trabajador, si se siente agraviado por lo que resolvió el BPS, en ese caso se presenta un recurso jerárquico, se llama, y el BPS tiene la obligación de responder dándole lugar o no dándole lugar a ese recurso, y si las partes aún así están, digamos, desconformes, cualquiera de las partes que esté desconforme, puede presentarse ante la justicia, que ahí hay un tribunal de alzada, que es el TCA, y lo que resuelve el TCA es inapelable para todas las partes. O sea que el procedimiento que tiene el BPS en todos los casos tiene este formato, y bueno, no todas las denuncias de los trabajadores llegan al TCA, algunas se resuelven en el BPS. Claro, pero en este caso lo que resolvió el Banco de Previsión Social, según decía incluso hasta el director de trabajo, Juan Castillo, es que el empleador era Asamblea Uruguay. Yo le preguntaba por el estatus general de los secretarios, si hay algún rubro, alguna... Bueno... O es un vínculo, en fin, como cualquier otro vínculo administrativo, trabajo de secretaría. Ante el BPS existe más de una modalidad de cómo los legisladores o los sectores políticos declaran a sus funcionarios. En algunos casos, algunos partidos han resuelto que el legislador se hace cargo del pago de los salarios y el pago de los aportes a la seguridad social. En otros casos, los legisladores le confían al sector político y el sector político se encarga de pagar los salarios y el aporte a la seguridad social. Las dos modalidades son legales, digamos, se pueden hacer de una o de otra forma. Inclusive existe la posibilidad, a partir de hace unos años, de que también se contraten servicios. Por ejemplo, puede ser que uno de esos trabajadores tenga, digamos, una función de asesoramiento y el legislador o el sector político contrata los servicios a esa persona. En ese caso, ya no estamos hablando de un trabajador dependiente, sino de un contrato, podríamos decir, comercial. Y en ese caso, la persona que cobra esa partida es la responsable de hacer, como empresa, los aportes a la seguridad social. Y serían un poco las que conozco y lo que más o menos incluso ha trascendido en la prensa a partir de las declaraciones de los propios involucrados. El BPS está actuando en este momento. Todavía no hay una resolución del Banco de Previsión Social, pero públicamente yo he escuchado de que nadie discute que la trabajadora tenía razón. Porque eso no está en la discusión pública, sino que la discusión se centró en quién es el que se tiene que hacer cargo de esta situación. Y ahí lo que escuché fue de que el sector político dice no me corresponde a mí y el legislador dice a mí tampoco me corresponde. En ese caso va a ser el Banco de Previsión Social el que va a definir en definitiva quién es el empleador y quién es el responsable de esta situación. Por lo tanto, el que sea, digamos, responsable va a tener que pagar los aportes, las multas y los recargos que correspondan. Hay un par de temas que quedaron como sobrevolando esto. De alguna manera se cuestionó y creo que el propio Reed fue una de las personas que lo hizo públicamente, que había una suerte de silencio que podía generar opacidad, como que las cosas no parecían estar demasiado transparentes. Y este caso funcionó a modo de detonador. ¿Es así? ¿Ustedes lo ven? Usted también había planteado que el PINC en el TES pidiera al respecto, pidiera una información. Lo que pasa es que esto abre una caja de Pandoras. Porque uno se pone a pensar, por ejemplo, las juntas departamentales. De todo el país. Me conta que en Montevideo, creo que lo resolvieron por la vía de unipersonales. Entonces, creo que debe ser la única que está más o menos ordenada de que los secretarios tienen unipersonales, factura, el interior es igual. Yo he hablado con mucha gente del interior sobre este tema. Me han dicho que no, que las irregularidades están planteadas. Que después vienen los problemas. Yo creo que independientemente de lo anecdótico... ¿Por qué el interior? Las juntas departamentales. Ah, en las juntas departamentales. Los cargos políticos están en todos lados. No solamente en el Parlamento. Entonces, por lo tanto, no sería hora de blanquear esta situación, de generar un laudo, de generar una categoría para los trabajadores que están en la parte de... Puede ser la asesoría, puede ser secretaría permanente de una administración de una banca o de un edil. Porque pasaron los años. Seguramente aquello de que, bueno, y además debe haber mucho temor en el trabajador ahí, ¿no? Porque denunciarlo en pleno... Lo más probable es cargo político, al otro día no tras más. Porque, a ver, las presiones existen en todos lados. Yo creo que debería haber, no tengo duda de lo que dice Ramón, y creo que la entrada del BPS va a ayudar a que todo el mundo ponga las barbas en remojo y los puntos sobre la silla. Ahora, es un hecho muy embromado. Porque, además, lo hemos visto toda la vida en el sector doméstico. Pero no, nadie piensa que en el Parlamento esto sucediera. O en las juntas departamentales. Bueno, parece que es este... La excepción son los que pagan. La regla es que no pagan. Entonces, me parece que por ahí ayudaría mucho a la democracia, al blanqueo, a la transparencia, cosa que hay una exigencia diaria. Yo quedo diciendo dos cosas. Lo de Gerardo Rey, como de la Inspección General de Trabajo. Gerardo salió, creo que, a media hora a dejar los puntos sobre la silla. Una actitud muy correcta. Siendo que es del mismo sector involucrado, integra la Asamblea Uruguay. Sí, pero creo que Gerardo está por encima de la... Bueno, no, pero... Profesional. Y el BPS. Yo escuchaba a Ramón los otros días y, bueno, BPS ha bloqueado porque, a ver, son las instituciones que tienen que preservarse. Podemos tener mil diferencias sobre gestión, pero el tema institucional, el tema transparencia, creo que... Yo ya me... El silencio lastima los oídos. Hubo parlamentarios que salieron a... Bordaberri salió a aclarar de que él estaba en todo el día. Mieres también. Me cuenta que la gente del MPP llegó a un acuerdo y tiene también desde hace mucho tiempo todo regularizado. Creo que hay otros partidos, creo que el Partido Comunista también tiene regularizado. Es probable que capaz que todos. Ahora, no es necesario que alguien se los pida. Tienen que salir de ellos. Porque, a ver, es el voto popular el que lo llevo ahí arriba. Se deben a la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, fue un hecho muy embromado. Sin duda fue un hecho muy embromado. Fue embromado el hecho cómo se quiso ocultar, tapar, lo que yo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? La caja de las justificaciones. Todo el mundo anda con una cajita de justificaciones permanentemente. A las 24 horas hubo que rectificarse porque los registros de entrevistas anteriores daban por tierra lo que se estaba diciendo ahora. Yo creo que hay que tener más respeto a la ciudadanía. Suceden las cosas. Son errores. Hay que asumirlos. Hay que decir, nos equivocamos. Fue un error. Hay que rectificar. Pero no rectificar con una cosa con la otra porque realmente oscurice más. Alguien nos comenta, no se puede cobrar lo mismo porque en general no cumple la misma carga horaria. Bueno, habrá que generar... Y un precio por hora, si trabaja 10, cobra por 10. Siempre hay una o uno en lo que la mayor confianza política es la que está al tanto y es estar al lado del legislador. Y por otra parte se dice también, Montevideo no está más o menos, está perfecta en la Junta. Sí, así es lo que me dijeron a mí. Bueno. Estaba perfecto. Bien. Yo quiero decirte que cuando apareció públicamente este tema estuvimos viendo si era conveniente o no salir porque teníamos una cantidad de restricciones y no podíamos... Estábamos caminando por el pretil porque si nosotros relevamos o revelamos, digamos, alguna información sobre el procedimiento, en lugar de ayudar podemos entorpecer y por razones formales inclusive algunos responsables podrían reclamar otras cosas y el centro de la denuncia cambiaría teniendo otras consecuencias. Nosotros tenemos la prohibición de dar... Pero al mismo tiempo, un poco por lo que decía recién Richard, no podíamos quedarnos callados y escuchar las cosas que escuchamos en la prensa porque creo que tenía que quedar bien claro que la parte más débil en cualquier relación laboral es la del trabajador. Y realmente el empresario, el empleador es el que pone las condiciones y el trabajador las acepta y no las acepta y si no las acepta no tiene trabajo. Entonces, en esa relación de poder donde hay alguien que impone o que pone las condiciones existe el trabajador y ese trabajador nosotros lo que decíamos tiene derechos tiene derecho a la seguridad social desde el primer día por todo su salario por todas sus horas por todos sus días porque se había cuestionado que la secretaria había aceptado esa situación. Yo te cuento que el otro día no hay que olvidar Ruiz que había una situación de jubilación de otra actividad que le permitía estar cubierta en otros rubros. Pero no tiene nada que ver eso porque cualquier persona que trabaja tiene derecho a la seguridad social. Cualquier persona que trabaja y cobra su salario tiene que aportar a la seguridad social. Si resulta que esta señora era jubilada y era incompatible la forma de saber que ese trabajo es incompatible con la jubilación es que aporte al BPS porque si esa jubilación era de la misma actividad que ella estaba aportando enseguida en el BPS se detecta esa irregularidad y le tenemos que decir renuncia a la jubilación elija el trabajo o elige la jubilación y renuncia al trabajo. ¿Y en este caso particular era incompatible? No, no era incompatible porque ella se retiró de una actividad que no es privada sino que es una actividad pública. Ella estaba como maestra creo. Exacto. Esto, todo lo que estoy hablando me enteré más de por la prensa que lo que quise averiguar porque si no puedo hablar... No es una mala fuente, Ruiz. Porque si no puedo... No es una mala fuente de eso vivimos algunos. No, pero digo doy por bueno porque además fueron los propios involucrados claro lo que salieron. Es la primera vez que yo veo que un empleador sale públicamente a decir que un trabajador lo denunció. Esto no sucede cuando un empleador es denunciado no sale a hacer los descargos públicamente. Y lo otro importante que quisimos salir a aclarar es que la responsabilidad del aporte y del registro a la seguridad social es una responsabilidad legal obligatoria del empleador. Y esto sirve este tema sirve para que los trabajadores y los empleadores sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Porque me parece que si no si dejamos decir en la prensa como una justificación o como un atenuante de que la señora me pidió que no le hiciera los aportes eso sucede muchas veces en la relación entre trabajador y empleador. Y nosotros estamos combatiendo permanentemente diciendo que el trabajador tiene que exigir que el empleador lo registre y que aporte por todo su salario. Es una cosa el ABC digamos de los derechos y las obligaciones de seguridad social. Ruiz, tenemos que ir a una tanda lo mismo le pido a Rey Peay pero el tema es el siguiente usted habló de un tribunal de alzada este caso fue fallado ¿se va a recurrir al tribunal de alzada? Depende de las partes porque digo si alguna de las partes entiende que la resolución del BPS y creo que todavía no hay una resolución definitiva yo no creo que no creo que todavía no hay por lo que escucho en la prensa o sea ahí dicen todavía están hay dos partes que están diciendo yo no soy el responsable de esto también escuché al ministro Astori decir esto está en la órbita del BPS y yo voy a acatar lo que diga el BPS me da la impresión de que no va a recurrir porque obviamente este tema tiene la singularidad de que está vinculado a un sector político y que ese sector político es el del ministro de economía eso es una de las características también tiene la singularidad de que hay aportes hay perdón hay depósitos en la cuenta del banco que están aportados por el sector o sea que es tan rastreable esto tan fácil de seguir estas es decir que es porque seguramente lo que resuelve el BPS es legítimo o sea que porque también por eso le preguntaba si había o no si damos garantía a todas las partes y si digamos cuidando la forma se detecta que una irregularidad y por esa irregularidad hay un responsable ese responsable paga y se termina el problema vamos a hacer una pausita volvemos estamos en vivo compartiendo con ustedes y capitalizando algunos comentarios de ustedes algunos creo que ya han estado contestados el caso de los secretarios de legisladores fue así toda la vida de según televidente en el caso de los aportes al BPS conozco gente que trabaja ejemplo las domésticas que no quieren que las registren porque están jubiladas déjeme volver déjeme volver presento té canarias para su variedad té negro canarias nuestra manera de tomar té gaza me tremendo